Ay mi padre, ay mi madre, a vos lo quiero decir que mi fraguis un estudio donde me dar y escribir. Digo yo así de la ley, quiero yo empezar un chorro de agua de rosas y el otro de un toronjil. Donde se la ves de niño el día de sus tefélim. Digo yo así de la ley, quiero yo empezar. Tal será tu casamiento como el de Lea y Rahel. Doce hijos que tuvieron, doce se batir de la ley. Digo yo así de la ley, quiero yo empezar.